Yo no sé para qué me decías que yo te gustaba Si en verdad ya tenía candado el fondo de tu alma Ya no sé cómo voy a olvidar los besos que me dabas Me vendiste migajas de amor mientras yo te adoraba ¿Cómo voy a dejar de quererte si estoy bien clavado? ¿Cómo traigo clavado en el pecho tus besos ingratos? ¿Cómo voy a arrancarte de golpe si tú me haces falta? ¿Cómo puedes dejarme morir? Por favor no te vayas ¿Cómo voy a dejar de quererte si estoy bien clavado? ¿Cómo voy a arrancarte de golpe si tú me haces falta? ¿Cómo puedes dejarme morir? Por favor no te vayas ¿Cómo voy a arrancarte de golpe si tú me haces falta? ¿Cómo voy a arrancarte de golpe si tú me haces falta?